hola estilosas hoy nos hemos venido a lefties y en primer lugar minifaldas hoy vamos a hablar un poco de tendencias vale ya dentro de nada vamos a tener aquí nuestro vídeo de tendencias pero voy a hacer algún adelanto porque ya sabéis que me gusta pues enseñaros las tendencias que ya están presentes en tienda esta cuesta 15,99 y en ella podemos ver varias tendencias en primer lugar las tablas no se retiran vamos a tener las prendas que sean minis como es el caso esta falda o maxi faldas y luego esto también lleva la tendencia de llevar este como especie de vamos que se vea como si fuese la ropa interior debajo y esa es otra tendencia perdón luego por aquí tenemos un crop top veis es bastante parece como una camiseta básica de tirantes es un crop top elástico y es muy cortito estos cuestan 7,99 y este crop top viene con esta falda juego bueno es como un set pero que tenéis que comprar por separado vale es una minifalda bastante básica cuesta 9,99 y luego mirar no lleva forro y eso bueno pero por el precio que tiene sabéis que y lo podéis combinar con esta otra minifalda de tablas también que es como la que os enseñé antes pero en tono clarito que tampoco lleva forro y el precio 15,99 luego tenéis el mismo conjunto pero en color negro y también una minifalda en color negra luego las zapatillas que no hemos parado de ver la temporada pasada no se retiran chicas este año nos las proponen como en tonos más vibrantes quizá hay verdes naranjas amarillas bueno estas son las clásicas por 25,99 las tenéis en blanco y también las tenéis en negro que son como zapatillas de fútbol no de fútbol sala aparecen luego por aquí tenemos unos pantalones blancos son unos pantalones de lino que mirar la particularidad que tienen es que aquí debajo llevan como un botoncito de caray y queda curioso no es lino ya sabéis bueno llevar un porcentaje de lino me imagino luego por aquí arriba tienen el botoncito también y cuestan 17,99 estos pantalones tienen un top a juego que es este que lleva tres botoncitos ya mira lo que es el top es más pequeño casi que mi mano que tengo las manos pequeñitas vale 12,99 y tenéis la blazer para hacer el set que voy a deciros una súper tendencia que la he visto en absolutamente todos los desfiles 23,99 vale es llevar el o sea el set del conjunto entero vale ya sea saqueta pantalón y jersey o cardigan y jersey todo el set entero lo tenéis igual pero de rayitas y luego está propuesto aquí con este bolso que esto ya lo hemos visto en algún otro eléctric que lo tenéis en marrón y también tenéis este en color negro y cuesta 17,99 y el maniquí lleva unas cuñas de esparto que se puede apreciar allí que cuestan 24,99 luego pantaloncitos fluidos sabéis que estamos hablando de las tendencias de la próxima temporada pero primero entra el otoño con lo cual los tejidos finos 9,99 van a seguir reinando una de vosotras me decía la otra vez en un vídeo de la colección de estará que eran como todas ropas muy finas y que no eran de invierno porque ahora lo que nos proponen estos cuestan lo mismo lo que nos están proponiendo ahora mismo las tiendas es de cara al otoño con lo cual no van a ser prendas excesivamente abrigadas ni puntos muy gruesos ni nada de eso porque es como lo que viene próximamente mirar 17,99 esta nueva forrada que ya sabéis que últimamente no fijamos que tengan forro esta tampoco es la misma pero la tenéis en azul en beige y en negro también tres colores que van a estar muy presentes la siguiente temporada y que son básicos además de armario por aquí tenéis otra negra esta sí que es como más clásica está forrada y el precio es un pelín superior como podéis observar cuesta 19,99 vamos a continuar porque estoy viendo un cartelito rojo de esos de promoción chicas de descuento mirar la tienda es bastante amplia por cierto ahora que no hay tanta gente y bueno me encontré con esta falda que es una falda que tiene un corte muy favorecedor no sé si lo habéis probado pero este tipo de cortes así con un fruncido o con como con pliegues a los lados favorecen bastante porque disimulan todo lo que es la zona del abdomen las caderas etcétera estas se quedan a 4,99 no lleva forro vale lleva una cremallera detrás para poder cerrarla y como podéis observar hay varias y vamos a ver un poco las tallas pero mirar son bueno son tallas pequeñas bueno hay una l no hay xs tenéis xl bueno no hay variedad de tallas la verdad y luego por aquí mirar qué brusa más mona que la estoy viendo a lo lejos es una brusa cargo vale y va como doblada otra gran tendencia chicas la tendencia cargo no se va sino todo lo contrario 19,99 viene pisando muy fuerte qué particularidad he visto que estoy adelantando muchas cosas de los bolsillos por fuera vale como si estuviesen a ver voy a hacer como un ejemplo como si el bolsillo fuese recortado y saliese fuera no sé bueno luego ya lo veréis cuando os ha olvidado tendencia de lo que os hablo porque así es un poco difícil de explicar pero la verdad que quedaron unas prendas súper atractivas mirar este para que es un bolsito pequeñito por 12,99 lo tenéis en marrón y también lo tenéis en negro y estos son los que os enseñe antes por aquí hay otro pantaloncito estilo de lino en azul que yo por cierto os enseñé hace muy poco unas bermudas que vivían de bueno las pilles son de uniclo mirar están rebajados 6,99 pero las pillé en el mercadillo y son así de este estilo y quedan súper bien a mí me encanta para hacer estilo marinero y poner con cositas de rayas que yo lo dejaba en el otro vídeo combinado con una blusita de rayas y por aquí tenemos la misma pero en color blanco el mismo precio 12,99 y luego por aquí bermudas la bermuda tampoco nos abandona va a ser otra prenda clave en el guardarropa esta pone que contiene lino y se quedan bueno se quedan pues están 14,99 las tenéis en este tono tierra que va a estar muy en tendencia también y el típico blanco vale luego estiletos bueno pues esto es un zapato que también es un básico un fondo de armario en este caso no son muy altos ni tampoco muy bajos cuestan 14,99 y son como de ante alerta tendencia la antelina el ante la piel todo eso se va a llevar muchísimo y el leopardo no nos deja a pesar de que he leído en muchas revistas porque sabéis que para ser vídeo tendencias yo no solamente me miro los desfiles sino que las revistas y en todas ponía el estampado estrella el leopardo pero yo en los desfiles viendo los desfiles si había leopardo pero tampoco con 9,99 tampoco como para decir que va a ser el estampado estrella sabéis que siempre os hablo desde mi punto de vista y bueno por aquí tenemos otra blusita que la verdad que el estampado me gusta bastante y cuesta 9,99 las camisas aquí están muy bien de precio y yo tengo otras de otras temporadas y la verdad que me han salido muy buenas mirar por aquí hay vestiditos este también es estampado como en un tono arena y están rebajados a 5,99 y luego por aquí estoy viendo que hay unos en color blanco es como si fuese de lino vale un mini vestido de estos que tienen un volantito debajo y estos se quedan a 12,99 y luego por aquí tenemos uno como más básico de tirantes finitos y de florecitas que esto por ejemplo si queremos llevarlo ahora con unas sandalias y tal como hace calor estaría genial pero luego para introducirlo en lo que es la temporada de otoño 12,99 le añadimos a esto un cardigan que por cierto los cardigan también van a estar muy en tendencia y le añadimos unas botas cowboy o unas botas largas otra gran tendencia y estaríamos vamos con un vestido eso lo podéis hacer perfectamente con vuestros vestidos que tengáis de verano luego por aquí una especie de cuadros porque los cuadros se van a llevar bastante por 9,99 un bolsito de estos grandes que sabéis que entra de todo y que están a la orden del día por 17,99 bueno hablando de básicos esto no puede faltar en un armario una camisa básica esta lleva el cuello nube y no tiene botones vale puesta en 9,99 y luego por aquí hay otra faldita que yo os enseñaba la otra antes pues esta estampada también está rebajada quizá este estampado me gusta más que el otro y está vamos a ver a qué precio se queda no está más barata que yo he visto mirar la misma que la otra 4,99 que yo había visto la etiqueta tenéis desde la xs hasta la xl y como veis también hay varias por cierto donde estoy grabando por si alguna le interesa estoy en lefties del centro comercial isla azul en madrid que la verdad que este lefties suelo venir aquí porque me gusta bastante grande mirar esta es como una especie de lino esta recuerdo yo que la habíamos visto en algún recorrido cuesta 5,99 y es de estas que van a anudarse aquí con unas tiritas si mal no recuerdo esa tenía también una falda por aquí hay otra pero esta es como más básica está llena de hilos mirar pero bueno que estos son hilos sueltos que se le han pegado de otras cosas y esta es una camisa negra que se queda a 8,99 por aquí tenéis un bolso esto ya sí que es como un muy veraniego no porque es en plan como de yute lo tenéis en este rosa palo y lo tenéis en color negro y este no está rebajado este cuesta 14,99 ahí también lo tenéis en el color típico como de mimbre luego las camisas el estampado animal pues como ya os he mencionado va a seguir en tendencia este tiene alguna particularidad que es como verde y la verdad que no habíamos visto en otras tiendas y cuesta 8,99 es una camisa de manga corta y por aquí la tenéis en versión blanco y todos cuestan lo mismo vale y de rayas y luego un bolsito estructurado este tiene forma geométrica también esto como que nunca pasa de moda y además le da el toque diferente a los looks luego os contaré en nuestro vídeo de tendencia como lo ha propuesto Prada que ha sido una forma curiosa de cómo llevar el bolso la próxima temporada 12,99 y vosotras me dejaréis saber qué tal os parece mirad estoy viendo este conjunto que me ha gustado bastante es una camisa de manguita corta como de febra pero en tonalidades marrones por 9,99 que el marrón también va a venir pisando muy fuerte y lleva estos pantalones a fuego que cuestan también 9,99 este conjunto me gusta lo probaremos a ver qué tal queda luego por aquí tenemos bolsos este es un bolso bastante grande de esos donde nos entraría prácticamente toda la casa es de polipiel como veis bueno no es muy buena la polipiel que digamos y cuesta 19,99 lo tenéis en color marrón en este color clarito y en color negro luego la blusa que hemos visto antes como cebra también te la tenéis en este otro estampado que no está nada mal y en color verde también en color negro y los pantalones a juego de hecho en la etiqueta que ya lo hemos mencionado que imprimar siempre os digo leer las etiquetas porque nos viene mucha información y pone el tipo de pantalón que es que próximamente hablaremos de los distintos cortes de pantalón que podemos encontrar a día de hoy en el mercado porque maría me preguntaba y lo voy a hacer próximamente ese vídeo vale mirar por aquí tenemos otro bolso esto es súper grande estilo saco y este bolso cuesta 12,99 verde kaki otra gran tendencia negro y beige los colores de la temporada por aquí tenemos un vestidito de rayas bueno el típico vestido de rayas que cuando os he dejado el recorrido por el nuevo primar que ha abierto en Rivas que no sé si lo habéis visto pues había algunos similar aquí cuestan 17,99 creo que el de primar eran 20 o sea que más o menos ronda el mismo precio y los botoncitos son falsos vale o no a ver ay no no son falsos estoy hablando yo de más que se abren de verdad pues a mí esto no me gusta mucho cuando se abren de verdad porque luego en la zona de aquí del pecho pues se suele abrir me gusta más que lleven como algo o sea como si fuesen de verdad pero no y luego lo tenéis en color negro y como la contraposición o las rayas diferentes y luego tenemos estos botines que los he visto al entrar en la entrada en el maniquí que son súper cómodos no sé si habéis probado este tipo de tejido pero es comodísimo es como tejido y luego el tacón es muy o sea muy de todos los días en mi caso ya sabéis que me gustan bastante los tacones el precio por cierto cuestan 25,99 y en la entrada he visto que las tenéis en color gris os voy a traer un vídeo de la tienda vivaya que me han enviado algunos zapatos que son espectaculares chicos mirad por ejemplo aquí tenéis las de color gris que os mencionaba luego el punto el punto es otra cosa que no se retira y de hecho se va a llevar bastante lo que es todo tema jerseys con cardigan con cardigan encima esto cuesta 9,99 y tiene la tendencia de blanco y negro incorporada luego la tenéis en color negro liso y también cuesta lo mismo 9,99 por lo cual el precio no está nada mal luego el vestido de punto el anterior era de botones pues este lo tenemos sin botones y veis que también tiene la tendencia de él como la bicolor pero discreta vamos a llamarla cuesta 17,99 y tenéis la misma versión en color blanco he visto que el este es últimamente saca las mismas prendas pero en diferentes colores sabéis tenemos como para todos los gustos y está está en blanco que os enseñaba antes negra y en verde que este verde ya os digo que si os gusta vais a estar de enhorabuena por cierto estamos en un espejo con lo cual os voy a enseñar el look del día de hoy me he puesto una camiseta muy básica que esta es de mulalla pero hace mil años tiene brillitos y mirar si la ropa antes era mejor que esto lo he lavo un montón de veces y todavía están todos que es cierto que no faltan ninguno luego me he puesto la típica riñonera esta que sabéis que me veis mucho que esta es de primar de alguna vez que la compré de rebajas y luego llevo esta falda que esta la tengo del año pasado o anterior ya os la he enseñado yo por aquí por el canal y es una falda que me gusta bastante y por cierto también están en tendencia y es del sino y los moles estos que me los envió Shane hace bastante tiempo por cierto todavía tenemos algunas prendas aquí con descuento valen estas creo que ya las enseñé en algún otro vídeo con lo cual vamos a hacer un barrido rápido este es un vestidito básico por 3,99 y yo creo que todo lo que hay allí ya lo he enseñado ahora veremos bien por aquí mirar tenemos más tops de punto este lleva un cuello halter que también se van a utilizar bastante cuesta 9,99 y las famosísimas y reinas indiscutibles de la temporada pasada y de esta tampoco se van a quedar atrás aunque las van a desbancar un poco las botas de talle más alto y son las botas que hubo hoy mirar cintia a que te suenan las han traído de nueva colección porque estas yo hablaba con cintia y ella se las compró de rebajas mirar costaban 35,99 y ahora las han traído como nueva colección no recuerdo cuánto las compró cintia pero creo que eran 20 o 20 y algo y luego tenéis estas otras que no son gantelinas sino que son de polipiel y estas cuestan lo mismo 35,99 y luego la biker negra en esta es de polipiel pero bueno si podéis hacerlos con unas de piel mejor porque os va a durar muchas temporadas y esto es un fondo de armario esta cuesta 17,99 por lo cual si queréis ir en tendencia no es ninguna mala opción y por aquí tenéis esta otra como desgastada que veíamos una prácticamente igual en primar el otro día y esta cuesta 29,99 veis está como como si estuviese desgastada luego vamos a mirar en la zona de descuento porque este recuerdo yo que lo habíamos visto a mirar ahora está rebajada que era bastante carilla por cierto para ser de aquí de lectis es como una chaquetilla de estos así que me gusta bastante y esta cuesta 14,99 costaba 30 que a mí me parecía bastante cara y ahora por 14,99 pues ya es otra cosa no ya estamos hablando de un precio más razonable que nos suele gustar por aquí a todas y luego tenéis similar pero en versión chaleco que esto hace algunos años en Zara habían sacado uno que llevaba un cinturón un pelín más larguito 9,99 pero eso si veis como de bata que yo lo pillé pero me pillé la réplica en aliexpress y me costó bastante más barato recuerda no me acuerdo cuánto me costó pero era bastante más barato que el que había en Zara que eran como 40 y luego por aquí está esta saqueta blazer de manga corta pero no tiene la etiqueta con lo cual no podemos saber el precio pero sí que os puedo decir que está rebajada porque está en esta zona ah bueno aquí hay una clarita mirad pues cuesta 9,99 porque esta es igual pero en clarito y luego por aquí tenemos lo que es una sí es una falda en un tono que también se va a llevar bastante y es una XXL y está puesta chicas 6,99 veis tenemos variedad de cositas mirad este qué mono este está aquí pero no sé si es de rebajas o no mirad qué chulo es un vestidito estilo polo y tiene un color con brillitos que los brillos también se llevan un montón y bueno el precio era en 17,99 y no se contestará eso es de transparente hay que ponerle un forro pero bueno yo ya os he mencionado varias veces que yo tengo un forro que utilizo para todas estas cositas este me gusta utilizo para todas estas cositas y va genial lo voy a coger porque me lo voy a probar y luego si me queda bien os lo enseño o algún vídeo corto luego por aquí tenemos otro vestido de rayas este es de tirantes y es como muy básico es recto pero esto luego le añadimos unas botas mirad 7,99 una blazer chicas y vamos buenísimas mirad por aquí el tono rosa también se va a llevar un montón y este es un maxi vestido que lleva además de rosa lleva tonalidades como arena que son dos colores que van a estar muy en tendencia y que además pasan súper bien juntos y cuesta 8,99 luego me pillé el otro día imprimar uno de punto similar a este pero me gustaba más el que me pillé yo porque es más gordito que os subiré próximamente una foto a instagram porque ahora ya yo lo pillé de descuento vale me costó 8 euros pero ahora ya no voy a hacer fall porque tengo alguna cosa suelta pero ya como que no tiene sentido 17,99 ya el próximo fall que os sabes cuando ya tenga cositas de temporada pero como sabéis que yo no compro nada de temporada serán cositas de temporada con descuento que ya tengo algunas ya os enseñaré próximamente tenemos mucho contenido por subiros con lo cual vamos un poco justitos de tiempo mirar esto es un mono vale y es de cuello de esto o sea sin mangas y tienen la típica silicona pero este no tiene la etiqueta voy a ver si encuentro otro que si la lleve porque está aquí en la zona de descuento para saber a qué precio se nos queda mirar este ya tiene 8,99 luego este otro que también recuerdo yo que lo hemos visto en algún leftist que es un chaleco de punto bueno un vestido vale vestido chaleco súper largo y a ver a cuánto se queda ahora 11,99 lo veis o sea que está muy bien de precio porque esto también con unas botas y le añadimos una gabardina o algo encima buenísimas y mirad qué bonito chicas ese es un jersey pero mirar qué detalles más chulos esto para poner con una falda midi me ha recordado a mi kimono que se me ha roto mirar qué chulo este me gusta mucho me ha recordado al kimono que se me ha roto de esfera y este cuesta el precio no me gusta tanto 15,99 pero está muy muy bonito luego por aquí tenemos estos bolsitos que ya os he mencionado yo en más de una ocasión que me encanta este tejido porque se limpia a si se se enfoca se limpia súper fácil yo tengo una mochila que me regaló una amiga hace algunos años y este cuesta 9,99 y luego tenéis la versión más larga que cuesta 12,99 y el jersey tiene también una compañera juego que es esta blusita de tirantes que bueno por lo que cuesta la blusa en comparación con el jersey me llevaría el jersey porque la blusa cuesta 12,99 y me encantan los acabados mirar qué bonito las mangas de este son espectaculares que más continuamos un maxi vestido lencero en color negro mirar tiene como el detalle de lencero total con este lacito que le da el toque y luego los tirantes finitos es largo vale debajo abre un pelín y este también tiene que quedar solo puesto para mezclar con un cardigan que ya os digo que se van a llevar bastante 15,99 y vamos a hacer mirar vamos a probar el jersey porque esto yo creo que va a quedar muy bien mirar chicas imaginaros el vestido con el jersey hasta inclusive si por debajo quedaría muy chulo pero lo podríamos sacar por fuera y estaría muy bonito y podríamos hacer también en color negro que es como muy básico pero podríamos mezclarlo con este otro mirar qué chulo queda con esta tonalidad clarita que va a estar súper en tendencia y va muy bien mirar con el plata me encanta y este cuesta este es otro ahora os enseño porque este es otro diseño de vestido vale es un maxi vestido también 17,99 pero como podéis observar el tejido diferente y luego es uno de estos de paneles me encanta queda precioso chicas luego tenemos estas faldas de punto de rayas también la tenéis en color negro y el punto o sea el color al revés como el anterior y estas cuestan 12,99 y no van solas sino que tienen un jersey a juego mirad para hacer el set lo tenéis ahí ahí está el negro y luego las rayas del otro color por lo cual me parece estupendo y luego por aquí tenemos un conjunto lencero en toda regla color gris encaje tela satén todas tendencias chicas la blusa cuesta 9,99 y la falda que es esta cuesta 15,99 estas no llevan forro te recomiendo yo que pongáis vosotras el forro me decíais en verano forros con el calor que hace no ahora en invierno chicas sí porque esto si no se marca todo y lo tenéis en versión leopardo mirar me van a enviar una falda de leopardo que estoy deseando que me llegue a ver qué tal que ya lo enseñaré de una colaboración mirar aquí lo llevan maniquí puesto tenéis el de leopardo y ahora os enseño a mirar el gris que yo me voy pensaba que estaba el maniquí del revés que bien veo aquí tenéis el de color gris la verdad que queda súper bonito continuamos por aquí más vestidito bueno este es el que os enseñé antes que estaba de rebajas pues también tenéis uno en color blanco que creo que está con descuento o no está aquí donde el cartel que pone rebajas así mirar 8,99 y luego por aquí hay otro de cuadritos el cuadro bichit nunca pasa de moda y a mí me parece estupendo para entretiempo también y también está rebajado 8,99 a ver por aquí lunares en en pasarela no vi yo lunares de hecho creo que en ninguna pasarela he visto lunares pero si vais a parfoa este cuesta 8,99 su nueva colección está repleta de lunares que por cierto a mí me gusta bastante esa tienda pero los lunares no son mi estampado favorito por así decirlo no me gustan de hecho y si son de esos pequeñitos que os enseñé antes bueno pero es que está más grande ya no me hace mucha gracia estas cuestan 6,99 pero es que la colección que hay en parfoa no son de este tamaño son como así de grandes chicas y a mí sinceramente no me gustan luego por aquí tenéis camisas de rayas esto también si os vais al mercadillo podéis encontrar un montón de camisas de rayas seguramente que en vuestro mercadillo la habéis visto 8,99 porque sabéis que es como un clásico no y casi todo el mundo tiene luego por aquí tenemos una en color azul que la particularidad que tiene es que las rayitas son amarillas verdes y cuesta 8,99 también que más tenemos por aquí bueno por aquí tenemos ya como la súper típica de rayas vamos blancas y negras por 12,99 y luego tenemos esta otra en degradado estampado tie-dye por 12,99 y luego tenemos rayas de manga corta es bastante larguita vale y esta cuesta 8,99 y la tenéis en color azul más clarito y luego por aquí tenemos estos bolsos grandes la verdad que los bolsos de aquí del estip no me hacen mucha gracia porque se ven como muy plasticosos vale no son de buena calidad obviamente por el precio que tiene 10,99 tampoco podemos pedir maravillas y luego lo tenéis este otro este otro es otro tejido ese es polipiel y este ya es de esos otros que os enseñé antes ah pero también lo tenéis de polipiel aquí detrás el mismo pero en diferentes colores luego en cuanto a denim pues nos presentan un poco lo de todos los años por así decirlo una mini falda por 9,99 unas bermudas por 15,99 quizá la particularidad que tiene son los bolsillos de delante y luego por aquí pues los típicos skinny que sabéis que están todas las temporadas son de tiro alto por 15,99 he leído por ahí en varias revistas de moda que se llevaba esta temporada el tiro bajo no lo he visto mucho en pasarelas chicas la verdad o sea había tiro bajo claro pero no como para que sea el tiro predilecto por así decirlo sabéis que a mí particularmente no me gusta y esta gabardina que la hemos visto ya en h&m la hemos visto en zara y vamos a ver qué precio tiene aquí aquí bastante más barata 22,99 la calidad es un poco peor pero bueno al fin y al cabo es una gabardina por lo cual no nos va a servir de abrigo va a ser de entretiempo aquí en madrid no tenemos como mucho entretiempo así que yo estaría por algo así más baratillo la verdad y luego tenemos esta en color negro yo me compré una en zara en las rebajas por 10 euros que es espectacular es buena porque es gordita tiene como una tela satinada mirar estos botines los tengo yo del año pasado pero los míos son más altos porque estaban dos versiones el año pasado tenían esta así más bajita y otra más alta y yo me pillé la más alta y estas cuestan 25,99 y luego otra gran tendencia que no puede faltar es las manoletinas estas estilo así de bailarina vamos a ver qué precio tienen aquí las tenéis en color blanco por 15,99 son de polipiel y también las tenéis en color plata y por aquí hay un jersey también con brillos que ya os digo que se van a llevar bastante este es un cardigan vale cuesta 12,99 y como veis brilla bastante y luego lo tenéis en este tono plata y también en color negro y nos vamos a despedir por el día de hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vamos a ver próximamente como ya sabéis en otro recorrido me voy a ir a probar ahora mismo lo que os enseñaba anteriormente y si me gusta me convence os lo dejo por algún vídeo corto vale mirar por aquí hay alguna etiqueta más roja 5,99 y lo tenéis en color amarillo me imagino que costará 5,99 también y bueno más blusitas estas ya son como ropas más de verano que ahora mismo las ponen con descuento para de esta forma venderlas mirar esto es como de lino también está esta mona aunque presenta a 5,99 esto está muy bien y la tenéis en más colores mirar está en rosa esta que os enseñé es blanca luego la tenéis así en crudito aunque eso marca otro precio pero deben de estar todas al mismo porque es la misma pero en y luego para que hay una estampada que está puesta esta pone el precio normal 9,93 pues ahora sí chicas que me despido espero que paséis un bonito día nos vemos en el próximo vídeo un besito muy grande para todas